Yo no tengo la culpa, mi corazón, siempre estoy sufriendo Corazón pagadito, corazón sin amor Siempre vives llorando, eres muy desgraciado Corazón sin amor Corazón pagadito, corazón sin amor Siempre vives llorando, eres muy desgraciado Corazón sin amor Corazón sin amor Corazón es un marido ¿Cuál es la razón de querer amar a toda la gente del mundo? Corazón sin amor Corazón sin amor Siempre vives llorando, eres muy desgraciado Corazón sin amor Corazón pagadito, corazón sin amor Corazón sin amor Siempre vives llorando, eres muy desgraciado Corazón sin amor Corazón sin amor Corazón sin amor Corazón sin amor Adiós mi bella criatura Mañana me voy de aquí Mañana se va tu prieto Tu prieto de día se va Venga arreglera de su herida Saca el adiós y volverá